Bueno, estamos fáciles. Dominicanos, investigadores, especialmente de la UAS, dicen que descubrieron una planta que tiene un valor muy alto anticancerígeno. Está todavía en la primera etapa de investigación, pero según ellos promete grandes cosas. Cuando nosotros éramos a conocer un descubrimiento, es porque previamente nosotros lo hemos confinado de manera científica muchas veces. Y para esto nosotros nos servimos de análisis químicos que sustentan nuestro descubrimiento. El cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Uno de cada seis personas muere por esta enfermedad. En resumen, causa más de 9 millones de muertes al año. Lo peor es que se prevé que el número de casos nuevos aumente a cerca de 23 millones para el 2030. Nosotros hemos descubierto por primera vez en nuestro laboratorio, y hasta donde nosotros sepamos por primera vez en la universidad, una molécula nueva que es del tipo lactona sesquiterpénica tipo germacranólido. Y esa molécula nueva en la literatura química, es decir, nunca antes reportada, cuando se probó sobre líneas de cáncer celular, se demostró que inhibe el crecimiento celular. Es decir, que la molécula tiene vocación en convertirse en un medicamento anticancerígeno. Y es que más de cuatro años de ardua investigación arrojaron un balance favorable para el equipo de investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esta molécula, la acuanólido A, fue extraída de una planta de la Sierra de Bauruco, al sur del país, perteneciente a la familia de las Asteraceae. Aún no revela el nombre ni la estructura química de la planta para garantizar su protección. Nosotros estudiamos de manera exclusiva la familia botánica Asteraceae, que antes se llamaban compuestas. Aquí en el país existen aproximadamente 350 especies de plantas que pertenecen a esa familia. Esta familia botánica produce un tipo de molécula que tiene muchas propiedades. Se envió a Canadá, Florida y España para validar el hallazgo que la hace efectiva para el tratamiento de diversos tipos de cáncer, como el de mama, riñones, cervix, próstata, pulmón y cólen. Es decir, de 100 moléculas que tienen propiedades anticancerígenas y que se patentan, solamente cuatro llegan a convertirse en medicamento. Pero, aunque es un número bajo, es distinto de cero. Y hoy las terapias que existen en contra del cáncer han venido, han sido fruto de ese 4%. Para que esta molécula se convierta en un medicamento, se requerirían unos 8 a 10 años de investigación, explica Castillo. Pues es necesario que pase por estudios preclínicos de uso de animales de laboratorio para luego determinar la dosis requerida para uso en humanos. Y luego sería la fase del uso de humanos para ver si realmente cura. En el caso del cáncer, por ejemplo, la molécula más conocida que se usa hoy en día para tratar el cáncer recibe el nombre de Paclitaxel o Taxol, que fue aislada de una planta que se encuentra, se encontró originalmente en Estados Unidos. Las estructuras de ella, bioquímicamente, aportan elementos que pueden ayudar a nosotros, no solamente con la salud, sino también con la alimentación. La mayoría de las plantas tienen en principio activos que sirven para una u otra enfermedad, lo que pasa es que no lo conocemos del todo. El proceso de investigación inició en 2014 y contó con el financiamiento del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondo CIC, del Ministerio de Educación Superior, el cual aportó 12 millones de pesos. Es un proyecto multidisciplinario en donde se contrataron, por ejemplo, personal botánico para salir a colectar la planta. Aquí se procesó en República Dominicana hasta lograr un producto puro, parcialmente puro o prácticamente puro. Este equipo de investigadores ya solicitó una patente de invención ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual y la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual para registrar este descubrimiento. También están a la espera de que este hallazgo sea publicado en una revista científica especializada con la que establecieron contacto fuera del país. Lo que suele hacerse cuando se hace un descubrimiento de cierta importancia, de hecho, tiene que cumplir con la doble condición de que primero sea nuevo y segundo que sea útil, que resuelva un problema. De acuerdo con el reglamento de la UAS, el 40% de los beneficios que pudiera generar esta patente, si alguna vez lo genera, debería invertirse en la misma universidad y el otro 60% sería para los inventores. Todo esto ocurriría si la universidad llega a ofrecer la licencia de la molécula a una farmacéutica nacional o internacional para que haga las investigaciones posteriores. Esto representaría un respiro de tener resultados favorecedores, ya que el impacto económico del cáncer a nivel mundial es sustancial y va en aumento. Según las estimaciones de la OMS, el costo total atribuible a la enfermedad en el 2010 ascendió a 1.16 billones y hoy esta cifra es aún mayor. Para ver los resultados finales hay que esperar mucho, pero mientras tanto, es una luz de esperanza que dominicanos hayan logrado una molécula que no existía antes y que ésta posiblemente ayude a curar el cáncer. Enhorabuena.